El Muelle de Los Ángeles Todo está aquí, esto complementa el cargamento Está 100% dura, bueno, así valen más los 40 kilos El último cargamento se recibirá en tres días, entonces tendremos nuestro dinero Eso espero, no te preocupes Policía, todos quedan arrestados, suelten las armas Elimínenos Qué bueno que viniste Wilma, qué gusto verte, vine tan pronto lo supe Gracias, Frank No hay por qué, ¿dónde está Norbert? Aquí está, Frank Bien, Norbert, soy yo, Frank, tu amigo. No ponme el control, está ahí. Norbert, soy yo, Frank. ¿Quién te hizo esto? Te amo. Sí, también yo te amo, Norbert. ¿Quiénes fueron? Un buque, un barco. Está bien, Norbert, un barco. Cuando estés mejor, iremos a navegar en un barco. Haremos un viaje como el año pasado. Drogas. Señorita, rápido, dele alguna medicina a este hombre. No ve que tiene dolor, inyectelo, rápido. No, de las otras, de las otras, Frank. Escucha, Norbert, eso está difícil. Tendrás que darme un par de días para poder conseguirla. Mi pobre Norbert, era tan buen hombre, Frank. Nunca le hizo daño a nadie. ¿Quién haría una cosa así? Es difícil saberlo. Podrían ser pandilleros, un maleante, un esposo furioso o un amante. Frank, debes callarte. Un gran policía, que fue emboscado por unos vulgares y cobardes matones. Un hombre no debe morir así. Tienes razón, Ed. La mejor forma de morir es envenenado, o que te arrojen de un avión sin paracaídas, o que te muerda un perro rabioso. Así quiero morir yo. Es terrible, Frank, es terrible. Tranquilízate, Wilma. Tu esposo estará bien. No debes preocuparte por nada. Solo sé positiva. No dejes que la duda entre en tu mente. Tienes razón, Wilma. Pero yo no esperaría para llenar la tarjeta de donación de órganos. Lo que quiero decirte, Wilma, es que en cuanto Norbert mejore, nos dará mucho gusto verlo trabajar otra vez con nosotros. A menos que quede como un vegetal, que así es como va a quedar. Ed y yo fuimos hacia el lugar donde Norbert fue encontrado flotando boca abajo en el agua. En un caso donde no hay pistas, hay que empezar por algún lado. Y ese lado fue el de los muelles. Dispérsense, por favor. Dispérsense. No hay nada que ver aquí. ¡Muévanse! ¿Dónde encontraron a Norbert? En ese lugar, Frank. ¿No te ansias tanta agua? No, yo ya me desahogué en la conferencia de prensa. No puedo creerlo. Un buen policía, con un brillante futuro y que le haya pasado esto. Fue encontrado por el vigilante nocturno. Me parece que lo mejor es hablar con el capitán de puerto. Hazlo tú. Yo iré a dar una vuelta. ¡Sí! Teniente Dravin, de la policía. Te recuerdo bien, Dravin. ¿Qué deseas? Preguntarte si se te hace familiar este rostro. No lo sé. Mi memoria es mala. ¿Ah, sí? Tal vez esto te refresque la memoria. No lo sé, aún no lo recuerdo. ¿Qué te parece esto? Sí, ya me acuerdo. Lo veía por aquí. ¿Por qué quieres saberlo? No te lo diré. Tal vez esto ayude un poco. No creo que deba decírtelo. ¿Aún crees lo mismo? De acuerdo. Su nombre es Norbert, de la policía. Él no era policía, era traficante. ¿Qué? Es verdad, era traficante. Asquerosa basura. Te voy a hacer tragar lo que dijiste. Está bien, está bien. Trabajaba en Embarques Ludwig. Trató de venderle euros de mis muchachos. Lo juro. ¿Y qué vas a hacer al respecto, policía? ¿Por qué iba a decírtelo? Tal vez esto ayude un poco. Aún no creo que deba decírtelo. ¿Puedes prestarme 20 dólares? ¿Y qué te parece ahora? Voy a visitar la oficina de Ludwig. Veré si está diciendo la verdad. Lieutenant. The feeling is mutual. Nice to meet you too. Cuban? No, Dutch-Irish. My father was from Wales. Oh. Sit down. It's a magnificent office you have here, Mr. Ludwig. Thank you. All this. This is a rare samurai pen. The gift from Emperor Hirohito. Unbreakable. Impervious to everything but water. Its value is beyond estimation. That's fascinating. But I'm sure you didn't pay me this visit to hear a lecture on fine art, Lieutenant. To what do I owe the honor? I'm investigating the attempted murder of one of your dock workers. A man named Nordberg. A police officer. He's still alive, then? He was shot six times. Fortunately, the bullets missed every vital organ. The salt water preserved him until he was found. So they were able to... So they were able to get him to the hospital in time? Yes, he's in the intensive care ward at Our Lady of the Worthless Miracle. Well, this certainly comes as a shock to me, Lieutenant. But as you know, I am not the kind of man who takes this type of thing lightly. And there is no room in my organization for any type of criminal activity. Look out there. A vast commercial development built by me. Do you have any idea what was out there just five years ago? You bet you do. Orange growths, acres of them, as far as the eye could see. But now, of course, that land is able to generate ten times the amount of profit per square foot. Are you all right, Lieutenant? Lieutenant, here, let me get you some Kleenex. Has this officer, what's his name, Norberg, been able to tell you anything? Well, of course, he hasn't been able to tell us a thing so far. But as soon as he regains consciousness, we'll see if he can still play the guitar. I beg your pardon? I've taken up too much of your time already. I'd like to look at your employment records now and speak to someone in personnel, if you don't mind, of course. Of course. Dominique, will you please send in Ms. Spencer? Yes, sir. As you know, I am quite busy making last minute arrangements for the royal visits. But I'll have my assistant provide you with anything you need. You've been very cooperative. I'll make a note of that in my report. My pleasure. Mr. Spencer, he's the Lieutenant Frank Debrin, of the police squadron. Hello, Mr. Drevy. Hello. 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 Gracias por ver el video.